Vamos entrando Vamos entrando aquí a la escollera, ¿cómo se llama aquí güey? La quinta escollera, la famosa quinta de... La quinta escollera güey Ahora sí, donde quiera Allá la es la quinta escollera Ah, eso va a andar buscando los fureles La quinta escollera güey Raúl, no, se lo voy a ir hasta el domingo No, no, tíralo No, 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 tíralo El desagüe Vamos a salir de ahí, voy a ir toda la planta, como se va haciendo la corredita. Me levantas la foto, voy. ¿Lo quieres? No, yo lo suelto, voy. ¿Lo quiere alguien? No, ustedes tampoco se los lleva, voy. Es por eso mejor este... Aquí estaban, voy, nada más que... Me tuve que concentrar. La neta, voy. Vamos a ir para allá, voy. Vamos a ver si andamos a malditos para que allá te tires un buen video. Chas. Aquí andaban pegados, güey. Vamos con el camarada que es un sábado. Chingón, loco. Chingón. ¿Está bueno? Miren el tiro, eh. Su madre. Está tranquillo, pero ya está loco. Qué chingón, güey. Qué chingón. Está bien trabado, güey. Y... Está... Está... ¿Cómo es que pon? A dos kilos. A dos kilos. Más menos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que chingón. Está bien trabado, se trago toda la goma ¿Qué goma le tiraste? Surinoya Se trago toda la goma Que chingo wey Ah Jejeje Bueno pero ya está Míralo Chulada de maldito eh Sí algo bueno eh Ahí está El jib Si El ultra like Si No East Uno veces nada mas Es solo tanちょico que la saque con el jib No vete más para allá Porque aquí el lago te va a tomar para el lado Si güey Dame tu caña para que tú me ayude Pero es que aquí me lo va a atorrar aquí Dame tu caña para que Me lo llevo allá, mira a la arena aquella A la arena Si, tú caminale Tú disfrutas lo que alarguen No sé que sea Sábalo, seguro No ha brincado No todos brincan al momento Así de que de colar No, porque hubiera salido por una parte verde La picuda corre en corto Ahí está Toda la cabriguita Con ultralight Maricela, papá La picuda La picuda Ahí está la picuda Vuelvo a bajar Dos tirones Que buen salto No mames esa madre Te va a salir chido Sí, loco Ahí viene Ahí viene ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Emanuel El Emanuel Chulo brinco Chulo brinco Loco Pa' su madre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está mendigo Ahí se te echó en la basura Sí Quiero que camines para atrás Ahí súbelo Levantalo Levantalo Ándale Tráetalo Ya súbelo 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 Para que no se te meta bien en la basura Se ve que está bien trabado Porque no se está pelado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Trouble Trouble Te reventó la línea Sí 2 y medio 3 casi 3 bien trampa chulada ahi esta a ver a que enséñalo para que se vea aqui dame nada mas lo destrabo que sabes que esta como de la galla el chico es de la galla ah te trobo de la galla si la bajo andale ahi esta ver a unos 3 kilos para aproximadamente 3 regalamos la bota? si la gomita puedes botar la hiela despacio despacio ah viene de frente viene pa frente creo ah viene pa frente y este va a salir ahi jajaja esta bien tramado por lo que veo ahi viene ahi viene sabalito que chico esto es que chico que chico que chico es un parque que chico que chico que chico Gracias.